A las palabras vergonzosas, indecorosas, indignas, expresadas por servidores públicos en los últimos días, pues siguen las imágenes carentes del pudor mínimo que uno esperaría en un servidor público. Parece una secuencia lógica. Si no se cuidan las palabras, ¿por qué tendrían que cuidarse las acciones? Ahí está este otro personaje, se llama Jesús Pereira, quiso ser titular de Derechos Humanos de su estado, Baja California, y se perfilaba para ser el delegado de Bienestar Social. Pero ni así cuidan su imagen los políticos en los tiempos de la Cuarta Transformación. La escena es de hace un par de días en Tecate, Baja California. Derechos Humanos, Bienestar, y pues más allá de que lo haga o lo que quiera hacer él y lo que pueda hacer, uno supondría que los personajes públicos tendrían un poquito más de cuidado en los lugares públicos con sus actuaciones. Vamos a tener más sobre este personaje, el delegado que sorbe tequila con alegría y sin desdoro ninguno, según él. Esta escena embona de alguna forma con las groserías expresadas por el diputado Fernández Noroña o con la falta de recato, de cuidado del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.